Uno de los propósitos por el cual fuimos creados fue alabar a Dios. El Salmo 150 nos habla de los instrumentos que utilizaban para este propósito. Entre ellos encontramos el pandero y los címbalos. La representación hoy en día de estos instrumentos sería la batería. En la música siempre encontramos canciones que nos llevan a vivir momentos de alabanza o adoración. En Generación 12, en las canciones de alabanza, la intención de la batería siempre es fuerte y constante. En lo personal intento hacer un fraseo rítmico para darle identidad a la banda y a cada tema. Quiero dar un ejemplo de esto con la canción Tu amor me atrae. En la adoración, aunque la batería continúa fuerte y constante, es rítmicamente más simple. Quiero dar un ejemplo de esto con la canción Despierta mi corazón. Quiero dar un ejemplo de esto con la canción. Para hacer un patrón de batería a una canción, ten presente su intención, lo que están haciendo los demás instrumentos y tener un tiempo muy estable. ¡Gracias! ¡Gracias!